Recordar que tenemos más de 3 mil millones de dólares de inversión pública programados para esta gestión y por lo tanto con esa vigorosa inversión que estamos haciendo, que es una inversión que es récord tanto en el Estado Republicano como en el Estado Plurinacional, vamos a alcanzar un déficit del 3.9% para la gestión 2012. Por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos para que este déficit no se anote, para que este déficit que está previsto inclusive en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sea el menor posible y esté en niveles administrables, manejables para garantizar una vez más la estabilidad macroeconómica que requiere el país. Asimismo, estas inversiones cuantiosas que nosotros estamos calculando que se van a efectuar en la gestión 2012, donde se van a requerir especialmente para las empresas estratégicas como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y otras empresas, la importación de bienes de capital de manera muy importante, se prevé una pérdida de 210 millones de dólares en materia de reservas internacionales para la gestión 2012. Sin embargo, esto va a depender, por supuesto, no solamente del comportamiento que vayan a tener las inversiones, el comportamiento de las exportaciones, el comportamiento de las otras importaciones en el país van a ser determinantes para el resultado que estamos calculando en 210 millones de dólares de reservas. Gracias. 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 Gracias.